El plan de pago este nuevo que salió ahora hasta el 29 de julio del 2016 para que la gente de Azul pueda regularizar la situación de deuda de tasas tiene tres distintas modalidades básicamente. Tiene una modalidad de contado que cuando viene el contribuyente se le hace un descuento adicional del 20% sobre intereses. Después tiene una modalidad de 6 cuotas sin interés o hasta 24 cuotas con un interés del 1,5 anual. Así que lo que tiene el plan de pago es según el año de la deuda diferentes descuentos. De lo que es deuda hasta 2010 tiene un 100% de descuento de intereses, siempre de intereses. Después de lo que es deuda del 2011 hasta el 2013 un descuento del 40% de los intereses también. En 2014 un 25% y en 2015 un 15%. Siempre sobre los intereses. Eso genera un monto del plan de deuda. Una vez que se genera ese monto ahí el contribuyente decide si lo va a cancelar al contado se le hace un descuento adicional del 20%. Si no tiene 6 cuotas de ese monto sin interés o hasta 24 con interés del 1,5. ¿Entran todas las tasas municipales? Entran todas las tasas municipales. Hasta la deuda vencida en junio, junio del 2016. Todo lo que venció hasta junio entra. Siempre que se haya abonado el último anticipo de la tasa. Quiere decir, si usted va a regularizar la tasa urbana, un ejemplo, tiene que pagar el último anticipo y suscribe el plan hasta lo vencido en junio. En estos primeros 6 meses del año, ¿cómo está la tasa de cobrabilidad de la tasa urbana y de la tasa vial rural? Las cobrabilidades se han mantenido la tendencia de los años anteriores, un tomado, un punto menos. Ahora no tengo el número exacto acá, pero se ha mantenido igual. Con todos los aumentos, eso no bajó la cobrabilidad. Hablábamos de una tasa rural bastante alta, más del 80%, una cosa así últimamente. Sí, un poco menos tiene de cobrabilidad. No, más o menos, se mantuvo como estaba antes la cobrabilidad. Y vale recordar que la tasa urbana, siendo buen contribuyente, tiene un importante descuento. Sí, todas las tasas municipales, que la persona que no tenga deuda, en todas las tasas, tasa urbana, rural también, tasa por inspección, seguridad y higiene también, todas las contribuyentes que vengan al día tienen un descuento del 20% por buen contribuyente. Así que el plazo de esto es hasta el 29. El 29 de julio. Tiene el plazo para suscribir al plan. Quienes estén interesados en regularizar su situación, ¿cómo hacen? El que esté interesado en suscribir al plan y cancelar, se puede acercar acá a la oficina de ingresos públicos, de 7 y media a 13, estamos siempre para hacer el plano, para que se les explique si tienen alguna duda o algo, estamos siempre a disposición. Este es un plan, termina el 29 de julio. ¿Analizan otra posible moratoria? ¿Cómo sigue esto ahora? En principio, la fecha tope para suscripción es del 29 de julio. Después vamos a ir viendo qué repercusión toma la gente, si se acercan y vemos que necesitamos un plazo más, un poco más adelante, se va a prorrogar. ¡Suscríbete al canal!